¡Suscríbete! ¡Quierebo estar bien alto! ¡Fu-Fu! ¡Fu-Fu-Fu! Algún día tendrás que bajar y ese día te atraparé Ña, 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 te atraparé, Ña, Ña Ese lobo dientudo ya se fue, ya puedo bajar ¡Mami! ¡Mami, mami! Pero, pollito, baja inmediatamente de ahí Pero, mami, no puedo bajar solito Ay, pollito, no puedo bajarte, soy una gallina, no un monito ¿Qué es todo este bochinche? Pepe, ¿no podrías volar hasta allá arriba y bajar a mi pollito del árbol, por favor? Pero yo no tengo tanta fuerza para cargar al pollito y bajarlo de ahí ¡Tú tienes alitas, pollito! Sí, tengo dos Digo que puedes intentar volar, empieza moviendo un poco las alas, así ¡Miren, puedo volar! Muy bien, pollito Ese es mi pollo ¿Qué está haciendo pollito? Volando, ¿no ves, Bartolito? Pero, los pollos y las gallinas no podemos volar ¡Es verdad! ¡No podemos volar! ¡No pueden volar! ¡No podemos volar! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Pollito subió al árbol y ahora no puede bajar, Pinto Seguro tú podrás hacer algo Señoras, yo sé cómo bajar a pollito ¿Sí? Construiremos una catapulta y me lanzaré hacia el árbol Llegaré hasta Pollito y lo rescataré, bajándolo sano y salvo ¿Estás listo, Bartolito? No, 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 esperen, seguro que alguien tiene una idea mejor Era solo una sugerencia ¡Oh, pollito mío! Nunca podremos bajarte de ahí Pero, ¿cómo no se me ocurrió antes, perro? ¡Tenemos que pedirle ayuda a Zenón! ¡Ajá! Ya sé cómo podemos bajarlo Veamos qué genial idea se le ocurre a Zenón para bajarlo ¡Sabía que se le iba a ocurrir una gran idea a Zenón! ¡Sube, bataraza! Seguro que esta es una gran idea ¡Mi pollito, ven con mamá! ¡Aquí voy! ¡No! Aquí tienes a tu pollito Por suerte, nadie salió lastimado ¡Nadie va a salir lastimado! ¡Pero alguien va a salir corriendo! ¡No, mamá! ¡No me voy a bañar! ¡Hace una semana que vienes escapándote del baño! ¡Ay! ¡Se escapó otra vez! ¡Hola, Tito! Por fin mi sobrino me viene a visitar Y veo que no viniste solo ¿Que no vine solo? ¡No! Trajiste una mosca de compañera ¡Je, je, je! Me tienes que ayudar a esconderme porque... Estoy jugando a las escondidas con mis hermanos ¿A las escondidas? ¿Por qué no te escondes dentro de la bañera? ¡Buena idea! Nadie me va a encontrar ahí ¡Sí! Y de paso, abres la ducha y te das un baño Que hueles un poco apestoso ¡No! Todos quieren que me bañe ¡Sí! ¡Es urgente! Me tienes que ayudar, Pepe Tenemos que hacer que mi sobrino se bañe ¡Claro, Zenón! ¡Brrr! ¿Y cómo hacemos? ¡Brrr! Tengo un plan ¡Perfecto! Voy a ir a cabalgar con Parcharón Y nadie me va a encontrar ¡Muy bien! La trampa funciona a la perfección Solo tenemos que esperar ¡Sí! ¡Y jalar de la cuerda cuando llegue Tito! ¡Brrr! ¡Escóndete, Pepe! ¡Ahí vienen! ¡Brrr! ¡Ahora, Pepe! ¿Qué pasa, Parcharón? ¡Sigamos! ¿Qué pasa, Pepe? ¡Acción la trampa! ¡Es que no funciona! ¡Brrr! ¡Por favor, Parcharón! ¡Sigamos! ¡Ay! No entiendo qué te pasa Me cansé Mejor me voy ¡Esperadito! ¡No te vayas! ¿Tío Zenón? ¡Sí! ¡Se destrabó! ¡Brrr! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Pepe! ¡Listo, Zenón! ¡Ya todos saben qué hacer! ¡Brrr! No me digas nada, tío No pienso bañarme Solo quería que me acompañes A hacer la recorrida por la granja Es una buena manera De que tu madre no te encuentre Y te haga bañar ¡Sí! Es una buena idea Pero primero Me pondré esto en la nariz ¡Hola, Bartolito! ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó por el olor Una, dos, tres Parece que están todas ¡Desmayadas! Mejor vámonos ¡Lola y el ternero también! Tendré que darles pinzas Para sus hocicos A ellos también No puede ser, tío Zenón Nadie soporta mi mal olor ¿Mi tío también? Mi mamá tenía razón Necesito bañarme Y desde hoy Me voy a bañar todos los días ¡Todos! ¡Ahora sí! ¡Este es mi sobrino! Buen día, Zenón Buen día, Pepe ¿Estás listo para desayunar como un rey? ¡Como un rey! ¡Sí! Este pan tostado se ve delicioso Esto no es nada Ya verás lo sabrosas que estarán Cuando les untemos mantequilla No hay más mantequilla Pero no importa Tenemos dulce de leche ¡Sí! ¡Dulce de leche! No hay más dulce de leche Ni leche Ni yogur ¿A qué clase de desayuno me invitas, Zenón? ¡Si no tiene nada! Hay un trozo de queso ¡Bien! Podemos desayunar tostadas con queso ¡No hay más queso! No puedo empezar el día sin un buen desayuno ¡Vamos, Pepe! Tengo que ordeñar a Lola para conseguir leche Lola, ¿estás por ahí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni siquiera el ternerito! ¡Prrr! ¿Y si el lobo se quemó el ternerito? ¡Claro! Y seguro Lola fue tras el lobo para rescatar a su ternero ¡Vamos a buscarlo! ¡Lola! ¿Dónde estás? ¡La encontramos! ¡He mugido vino del gallinero! ¿Qué habrá ido a hacer allí? ¡Eso no importa! ¡Vamos, Pepe! ¡Tenemos que desayunar! ¡Olé! ¡Mire, Zenón! Esto es sospechoso Vamos a rodear a ese lobo Y atraparlo de una vez Fíjate si está ahí detrás Mientras yo te espero aquí ¿Y por qué tengo que ir yo? ¡Vaya usted! Yo no quiero ir Porque se me van a ensuciar las alpargatas nuevas ¡Quíteselas y vaya descalzo! ¡Está bien! Juguemos al piedra, papel o tijera El que pierde Será el que se fije quién se llevó a Lola ¡Está bien! ¡Prrr! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Prrr! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Cuidado que ahí viene el lobo! ¡Prrr! ¿Dónde? ¿Dónde? No, era una mosca ¡Prrr! ¡Ahora sí! ¡Es el lobo! ¡Prrr! ¿Dónde? ¿Dónde? No, era otra mosca Seguro que es amiga de la que pasó antes ¡Prrr! ¡Ja, ja! ¡Se! ¡Nón! ¿No son un poco abrigadas estas medias? ¡Ajá! ¡A ver, lobo malvado! ¡Prrr! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Hoy es un día muy importante! ¿Sabes qué día es? ¿Martes? ¡Sí! ¡Es martes! ¡Pero es el martes de... ¡Prrr! ¡Pensé que era lunes! ¡Prrr! Ah, no ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? No, vinimos a buscar huevos ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! Esto no está nada bien Tengo que hablar con mis sobrinos ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, a ver qué era eso tan urgente, Percherón ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? Volvamos ya a la granja Hoy es un día especial y... ¡Ach! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Uf! Vamos a volver a la granja por las buenas o por las malas ¡Ya viene! Uy, qué calor Necesito un poco de agua fresca ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños ¡Cenón! ¡Rápido, el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Zenón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo Estoy un poco triste ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tío Zenón! ¡Pero pensé que se habían olvidado! ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Zenón? ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños, Zenón! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Zenón, buen día! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Zenón? ¡Buen día, Pepe! ¿A Zenón? No lo he visto ¡Zenón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? A Zenón, Zenón no Pero vi a la bataraza A Pollito, a la Bacalola ¡Sí, sí, Bartolito! Solo quiero saber si has visto a Zenón No, pero vi también a Carpintero A Pinto ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! ¿Zenón se fue al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! Tengo algo importante para ti ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, Bataraza! ¡Vengan! ¡Jefecito! ¡No sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! ¡Está bien! ¡Que lo disfrutes! ¡¿Qué será?! ¡Quiero ver! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Muélteme! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan! ¡Denle aire! ¡Que no es para ustedes! Ah, Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire ¿Ah? ¿Pero qué les pasa? ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Qué bien! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy! ¡Se viene una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¡Muuu! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción! ¡Porque Zenón le dio una sorpresa! ¡Ya entiendo! Lo que pasa es que los loros sufren neofobia. ¿Neo... ¿Neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? Que son temerosos a las cosas nuevas. Y seguro por eso Pepe se asustó un poco. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¿Qué me pasó, Zenón? Perdón por tanto alboroto. Solo quería darte una linda sorpresa. ¡Otra vez no! Yo siempre supe que era un regalo para mí. Solo me atoré con unas semillas por la emoción. Ya que tanto te gustó este regalo, ¡tenemos otro más! ¡Muy buenas gracias! ¡Gracias! ¡No se me ha molestado! ¡Eta! ¡Buen día, mi pajarona! ¡Ay! ¡Buen día! ¿Has venido a reírte de mí? ¡Ay, no te enojes, pajarona! Vine para que me des un besito. ¿Así que quieres un besito? ¡Que te lo dé tu abuela! ¡Aaah! ¡Mi querida pata! ¡Ay! ¡Mira las flores que te traje, mi querida pata! ¡Ay! ¡Pero qué caballero! ¡Uuuh! ¿Qué pasa, Bartolito? ¿Estás mugiendo como una vaca? ¡Ja, ja, ja! Perdón, quise decir... ¡Cácara! ¿Y ahora me hablas como un chancho, Bartolito? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, Bartolito. No quise reírme. ¡Deja de burlarte, pajarón! ¡Ay, fuerza, percherón! ¡Eso no pesa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue un intento muy enredado! ¿No tienes nada que hacer? ¿Lo único que sabes es burlarte de todos? ¿Pajarón también se burló de ti? ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Y yo tengo una gran idea! ¡Pajarón! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me quedé encerrada! ¡Pajarón! ¡Rápido, pajarón! ¡Sácame de aquí! ¡Ya voy a salvarte, mi pajarona! ¡Pajarona! ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Espera! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Te dije que estoy ocupado! ¡Pajarón! ¿Por qué has roto la puerta de mi casa? Es que yo pensé que... ¿Qué pensaste? Y al fin, el burlador resultó burlado. ¡Se creen muy listos, ¿no? ¡Y ahora vas a reparar inmediatamente mi puerta! ¡Sí, mi pajarona! ¡Ahora mismo! ¡Lo siento mucho! ¡Un error! ¡Pero ya está reparada! ¡Y aquí tienes estas humildes flores! Está bien, pero ¿de qué manera tallaste estas flores tan lindas? ¡Mmm! ¡De este tronco! ¡Ay, no, pajarón! ¡Destruiste mi casa! ¡Ay, pajarón! ¡Qué divertido fue verte construir mi casa nueva! ¡Ah, pajarón! ¡Eh, ya, ja! ¡ pajarón! ¿Pu-a-já! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mum! ¿Es gracioso confundir a mi ternerito? Sí. Digo, no, no, no. No, no, no es gracioso. No. ¡Adiós! ¿Quieres jugar, pollito pío? ¡Sí! ¿Dónde estás, Pepe? ¡Aquí, debajo del barril! ¿Y, pollito? ¿Vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al gallo Pinto entre nosotras! ¿Verdad? ¡No sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un kikiriki. ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Pinto! ¡Eso se parece mucho al aullido de un lobo! Sí, es el lobo. ¿Y el kikiriki? ¿Qué? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¡Au! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Escuché al lobo aullando muy cerca! ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? ¡Si se escuchaba bien claro! ¡Au! ¡Ahí lo escuché! ¿Dónde está, gallo Pinto? ¡Te estás volviendo un gallo distraído! Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los huevos. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! la puerta. ¿Quién está golpeando tanto? ¡Zenón! ¿Qué te ocurre Bartolito? ¡Ahí no hay nadie! ¿Qué? Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo. ¿Ah sí? ¿Y no será ese lobo invisible que o hizo asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah no? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Y es como un juego! ¡Andar así! ¡Por la ciudad yo voy feliz! ¡Eh Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? ¡No se fabrican más autos tan fuertes como este! ¡Mira! ¡Mira! Si lo sigue desarmando así, no vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile. ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! ¡O cantamos o arreglamos el auto! A ver Pepe, levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas. Como usted mande jefecito. ¡Cuando diga ahora Pepe! ¡Ahora! ¡Vamos Pepe! ¡Fuerza! ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba, un pajarón burlón. ¡Pero que puede hacer ruedas nuevas! ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más Pepe! ¡Un poco más! ¡¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Y ahora! ¡Nunca voy a llegar al baile! Ahora tenemos que poner esto Arriba de esto ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Vamos al baile! Sin combustible no vamos a llegar nunca ¡Bancherón! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! ¡Llau! ¡Tiene una bocina! ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la escena! Es el reino infantil Un lugar tan especial